Buenos días, hola familia, gusten saludarlos, este es Come con Mister E13, yo soy Mister E13, estamos en el municipio de Canellas, provincia de Barcelona, España, y vamos a desayunar, no es almorzar, no vamos a cenar, obviamente, como ven, es de día, vamos a un desayuno muy rico que nos han recomendado en un sitio que se llama Cafetería La Taberneta, se trata de unas butifarras con cebolla caramelizada que están muy ricas, y bueno, vamos a ir a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, y bueno, nada, vamos a ver qué nos encontramos, se ve muy bien, hemos pintado muy bien, mira, aquí la taberneta en Canellas, y bueno, vamos a entrar a compartir con unos amigos, ya nuestro desayuno de hoy domingo, que pinta muy bien, algo nuevo para nosotros, y algo nuevo para ustedes, que se los voy a mostrar. Ya estamos aquí pidiendo, hemos pedido un completo de butifarra, que lleva queso, que lleva cebolla caramelizada, que lleva la butifarra, y lleva de nuevo, ya señores, es un sitio muy bonito, estamos aquí con los amigos compartiendo, y aquí les muestro todo lo que hacen acá, ahí está todo muy especificado, bocadillos fríos, butifarra blanco, butifarra negra, longaniza, sobrasada, bueno, todo lo que pueden leer ahí, torradas, que son unos panes largos, tostados con escalivadas, jamón ibérico, sobrasada, queso anchoa, también hay almuerzo para quien quiera almorzar, nosotros venimos a desayunar por una recomendación aquí con unos amigos, y ya hemos pedido un completo que trae butifarra, cebolla caramelizada, butifarra, queso, y que está muy bueno, muy completo, a ver qué tal, yo creo que sí, muy bien, de momento la atención del sitio, muy excelente, aquí estoy con mi amigo Cisco, que me ha recomendado para comer aquí en la taberneta, Cisco, que nos dices aquí, que nos cuentas, que nos recomiendas, aquí hay el completo de butifarra, se come muy bien, muy bien, eso es lo que vamos a comer, y estamos esperándolo con muchas ganas, y aquí tenemos nuestro bocata, qué bocadillo señores, es una butifarra, con cebolla caramelizada, con queso, con escalivada, esto es un completo, buen provecho, bueno familia, yo los dejo para degustar este tremendo desayuno, si les gusta denle like, suscríbanse al canal, como siempre les digo, se les quiere inmenso familia, y nos vemos en el próximo vídeo.